Gracias por todo Muy bien Invitaría a las personas Que estamos En la En el panel de cierre Esta actividad es muy importante Acá vamos a Anotar Lo que La Sugerencias que nos pueda dar este panel Para cómo debe El INCAP Por favor si pasan A trabajar en los próximos 25 años Con nosotros está Bueno La doctora Ninette Se tuvo que retirar Me dejó unas notas que voy a leer rápidamente Y tenemos acá también Al doctor Omar Dari Reinaldo Martorell, Hernán Delgado Juan Rivera y Mireia Palmieri Si por favor toman asiento Hay micrófonos No sé si están encendidos estos micrófonos Si están ¿Tú te quieres encendiar? Si me puedo sentar ahí Bueno Un micrófono por acá Y aquí está el otro Sí Pueden revisar que estén encendidos Muy bien Y quiero empezar esta reunión Que realmente como digo Esa es la idea De que con las eminencias que tenemos acá Podamos Tener diferentes Puntos de vista Porque acá hay investigadores Hay personas que han se dedicado más a cooperación técnica Personas que en sus últimos años Han estado En organizaciones internacionales Como decía Ninet no se pudo quedar Ya iba hacia el aeropuerto Y un compromiso previo Pero me dejó unas notas acá Que rápidamente voy a leer Y dice que un recordatorio Que mucho de lo que ya tomamos Como conocimientos básicos De la nutrición Se generaron aquí en el INCA Y tres factores Que son vitales Para el trabajo Que De la contribución del INCA Primero Perspectiva de diversidad De capacidades Trabajando juntos Segundo punto No solo La capacitación De 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 alumnos Sino la gran importancia Que tienen Los profesores O mentores Y como estos mentores En su capacidad Ayudan a las personas A desarrollarse Y tercero La movilización De evidencias Que eso también Queda claro Con los que se ha presentado Entonces Ea Sugiere Tres direcciones Futuras Que el INCAP Debe tomar Primero No perder Estas fortalezas La de tener mentores La movilización De evidencia Y la perspectiva De Y tener diversidad De capacidades Segundo Que A pesar de todo Este trabajo Que el INCAP Ha mostrado Una cosa Que Ninet Sugiere Es La priorización INCAP No tiene que Incidir En todas las áreas Entonces La priorización Es importante Segundo No perder Estas tres Competencias Que se han mencionado Muy importante La movilización De evidencia Y para finalizar Planear Para el futuro Con incentivos Para atraer E interesar A talentos Muchas gracias De nuevo Por la oportunidad Y felicidades Por 75 años Entonces Esos son los mensajes Que nos ha dejado Ninet Entonces Quizá Si Alguno de ustedes Tiene ya un punto Que ya lo dijo Alguien más Pues no es necesario Repetirlo Pero sí Porque puede que Hayan ideas similares Entonces Si vamos en el orden En que están en la agenda Seguimos con Omar Y creo que Ahí está el micrófono Muy bien Yo quisiera Comentar Empezando con Los 75 años Del INCAP Ya es una entidad Que ha tenido Altibajos Ha sobrevivido Crisis muy difíciles Pero aquí está O sea Ese es un milagro Y algo que celebramos Pero Todos Los éxitos Del pasado Tienen nombre Y apellido O sea Esas personas Recibieron de esta institución El ambiente necesario Para desarrollarse Los éxitos Fueron de ellos Y que se atribuyen Ahora Al INCAP Eso va a ser En el futuro O sea La experiencia Y los progresos Y los éxitos Vienen de sus profesionales No simplemente De lo que es El prestigio pasado Del INCAP Bueno yo entré En el INCAP Mucho en la parte De cooperación técnica Pero a lo largo De mi vida profesional Voy a hacer un énfasis En algo importante Y que lo planteó Juan Rivera Hay que publicar Cualquiera sea Las funciones De las instituciones Sea investigación Recursos humanos O cooperación técnica En las tres áreas Hay que publicar No hay razón Por la que no conozcamos Lo que ha sido El progreso Y lo que Fue la influencia De todo eso Que vimos al final De lo que es La educación O sea Si se han hecho Muchos programas Pero ahora Hay que Y se tenía Que haber evaluado Cual fue su influencia Cual fue su impacto Porque eso es Lo que hay que adaptar Para el futuro Entonces Mi primer mensaje Si tuviéramos otra oportunidad Tendré otros Pero lo primero es Tiene que quedar Evidencia Para el futuro Si no se publica En revistas De pares Eso se pierde Y ya no existe Es por dos Simples razones La primera Es que la publicación Da El legado Histórico Permanente Y la segunda Que una vez publicando Se hace reconocimiento A la persona De la institución Va a traer recursos Va a traer interacciones Y va a ser Para el futuro Eso hay que Darle un énfasis Grande Gracias Pasamos ahora A A Reinaldo ¿Me escuchan? No Sí, sí Ahí está Bueno, bueno Sí, sí Pasa que bajan Y son Bueno, bueno Gracias Los economistas Estudian Shocks Económicos Y yo quedé Muy impresionado Del uso De la fotografía De Manuel Que primero Nos Bueno Nos recordó Que en El 2009 La OPS Retiró Su apoyo Financiero Y las dos fotos La del 2010 Y una foto Actual Mis felicitaciones Al INCAP Por haber sobrevivido Este Este shock Es impresionante Y es algo que Que deberíamos Reflexionar un poquito Cómo es que el INCAP Logró sobrevivir Cuáles fueron Las estrategias Yo quería Comentar Brevemente Porque es Sobre la agenda De trabajo Del INCAP Yo creo que Es 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 evidente Solo viendo Los títulos De las presentaciones En estas reuniones Pero Es mucho Entonces Como el Dice el dicho El que El que mucho abarca Poco aprieta Yo creo que El comité externo Asesor Dio unas generalidades Unas recomendaciones Generales Que pueden Tal vez ayudar Un poco A identificar De todo eso Que es lo estratégico Que hay que Que hay que hacer Porque No se puede hacer todo Yo quiero Comentar un poquito Sobre asistencia técnica Y Según Escuché Hay dos Modelidades Una Que es tal vez La más fuerte Es el de tener Una presencia En los países Con una persona Pero también Se da Como dijo Manuel Asistencia Del nivel Central O sea Del INCAP A A cosas Específicas Cosas estratégicas Me parece Que las dos Modalidades Son importantes Según entiendo La primera Es algo Que los países Lo ven Como una necesidad Pero yo me pregunto Dada la La limitación De recursos Y tal vez Una vez se define La agenda De trabajo Tal vez áreas Específicas Que pueden requerir Tal vez Un mejor balance De esos recursos Entre esas dos Modalidades Otro punto Que quiero hacer Es la formación De De recursos Humanos De alto Algo que El INCAP En su inicio Lo trató De solventar Con becas Lo que Mencionó Manuel Con su centro Lo que Me parece Que eso Debería De De ser Un fuerte Componente Del INCAP Yo creo Que hay fondos De Organismos Internacionales De fundaciones Que uno Podría Conseguir Argumentando La necesidad Tal vez El momento Este Del INCAP Pero es algo Que ellos Necesitan Gente joven Y jóvenes Que se interesen En trabajar En la región Que vayan Que vayan Al extranjero En algunos casos A sacar Doctorados No tiene que ser Estados Unidos O el Reino Unido Puede ser Por ejemplo El Instituto Nacional De Salud Pública Que tienen Programas De doctorado Y Tratar De Lograr Que sus Tesis Sean Basadas En Investigaciones Del INCAP En la región Y tal vez También Garantizándoles Una plaza Y eso es lo que Las instituciones Los organismos Pueden contribuir Garantizándoles Una plaza Que tengan Para regresar Y un fondo No tiene que ser Mucho Para que empiecen Programas Pilotos Para Su Formación Bueno yo creo que Aquí me quedo Gracias 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 Reinaldo Seguimos ahora Con Sí Hernán Por favor Quisiera insistir En el punto Que tocó Reinaldo Sobre El INCAP Que conocimos Que era un Semillero De Jóvenes Que llegaban Al instituto Que pasaban Un periodo De alguna forma Se seleccionaban Para ser candidatos A seguir Estudio de posgrado O simplemente Descontinuar Su Carrera Pero es algo Que se puede hacer Tanto a nivel De la sede Del INCAP Como a nivel De los países Yo sí creo Que Y los expertos Nos dijeron Hace años Que una cosa Muy importante Para el INCAP Era tener Recursos De muy alta Calidad Asignados A la cooperación Técnica En los países Que fueran Personas que Realmente Fueran capaces De movilizar A la academia A investigadores A formar grupos De trabajo De modo que El INCAP No solo sea La sede En Guatemala Sino que también Haya Sedes en cada uno De los países E intercambio Entre países Hay Altas probabilidades Yo creo De conseguir financiamiento Si uno presenta Proyectos Que hablan De esta Relación Entre países De cooperación Sur-sur Digamos Entre países Tratando De fortalecer Una idea De fuerza Que es El control De los problemas Nutricionales De la población Gracias Hernán Ellos cuatro Que acaban De hablar Son el Consejo Asesor Externo Del INCAP Yo esperaría Yo esperaría Que ustedes Sigan Con esa labor Que nos han Prestado Por tantos años Y espero Que el Director actual Pero más El director O directora Nuevo Pues en algún momento Convoque De nuevo Y terminamos Con el consejo Asesor externo Con Juan Y luego Mireia También Darnos El punto De vista De De la Estando Ahora En una Entidad De gobierno Como Ves El apoyo Del INCAP En el futuro Para los Y no solo Guatemala Sino Centroamérica Pero primero Escuchamos a Juan Bueno Yo quisiera Empezar Diciendo Que El INCAP Se debe A los países Y se debe A la población De los países Que todo Lo que haga El INCAP Debe dirigirse A mejorar La nutrición Y salud De la población Ese debe ser Como la brújula Número uno Y creo Que lo que estoy Diciendo Es una convicción De todos No estoy diciendo Nada nuevo Ahora Linet Con toda razón Dijo Hay que Priorizar Y yo pienso Que Una manera De priorizar Es decir A ver ¿Cuál es nuestra Principal Función Nuestra principal Acción Yo pienso Que sigue siendo La de antes Pero con algunos Atributos nuevos Que es la Promoción De la alimentación Saludable De la alimentación Nutritiva Pero ahora Tiene que ser También una alimentación Sustentable Que proteja A los sistemas Naturales De la tierra Pero algo Muy importante Que promueva La equidad Latinoamérica Es la región Más inequitativa De todas Y Centroamérica Es tremendamente Inequitativa Y otra Y otra de nuestras Brújulas Tiene que ser Esa La equidad Y yo diría Que una vez Que uno Tiene esa Como la principal Misión Yo nombraría Algunas De las principales Diría yo Líneas De trabajo Una sería La erradicación De la desnutrición Crónica Y de las Deficiencias De micronutrientes Que quedan Poco muchas Como muy bien Lo decía Omar Pero no puede ser Que en esta época Todavía tengamos Desnutrición Crónica Creo que esa Debe ser Una de las Principales Que está Con la equidad Sin equidad No puede haber Erradicación Del problema Segundo La prevención De enfermedades Crónicas Con ese Manuel Que ustedes Le están dando Que me gusta Mucho Que es Pensar En todas Las crónicas Enfermedad Cardiovascular Metabólicas Renales Y cáncer ¿Por qué? Porque América Latina Y Centroamérica Ya tienen Ese problema Encima ¿Y a través De qué? Pues a través De dietas Saludables Un tercer Una tercera Actividad Dada la evidencia Clarísima De que Los alimentos Procesados Están dando Centroamérica Puede darle Al mundo Alimentación Saludable Con base En alimentos Con base En alimentos No procesados Mínimamente Estamos Todavía En un país En donde Andamos Como en 20% Del total De energía Proveniente De estos alimentos Todavía Se puede Preservar Creo Creo que Es Gran Yo creo También Que hay que Hacer También Trabajo En mitigación De los impactos Del calentamiento Global Mitigación Y adaptación Porque Habrá Que Va Reducir La Reducirse La producción De maíz De fijol Tenemos Que Tener Políticas De mitigación Y de protección Pero no solo Cambio Climático La crisis Hídrica Es otro Gran problema Y la pérdida De la biodiversidad Y el número Cinco Monitoreo Y evaluación Porque Todo esto Que hacemos Si no tenemos Monitoreo Y evaluación No vamos a saber Si funciona O no funciona Gracias Juan Mireia Vamos a tu Exposición Que les suben El volumen Dale Solo Gracias Yo quisiera Retomar Lo que planteó Hernán Y Enfocarme Un poco En la situación De Guatemala Que Si bien Como él decía Guatemala Al igual que otros Países de la región Tenemos Esquemas O marcos Legales Impecables Pero el problema Es la incapacidad De gestión De las instituciones Entonces Yo creo Que el tema De gestión Pública Es un tema Es un tema Que el Inca Debe Abordar Y Para ello Es importante Una renovación De la cooperación Técnica Se han dicho Se han hecho Varios planteamientos En términos De De los esquemas De cooperación Desde sede En países De centralizada Pero yo creo Que el tema De la renovación De la cooperación Se ha venido Planteando Desde hace Mucho tiempo Y Otro Ingrediente Que quiero Plantear Es el hecho De la importancia De trabajar A nivel Decentralizado Dentro de los países Nuestros países Son un mosaico De situaciones O sea En Guatemala No podemos Comparar Huetenango Con Izabal En temas De nutrición Crónica Y tampoco Podemos comparar Con Izabal Con Totonicapán En temas De sobrepeso Y obesidad Y otras Diferencias Importantes Entonces Tenemos Que crear La posibilidad De hacer Diagnósticos Y crear Agendas Que respondan A esos Diagnósticos A nivel De territorios Nuestra Visión Ha sido Muy Nacional Con excepciones ¿Verdad? Pero en general Muy nacional Porque nuestra Perspectiva Es regional Pero tenemos Que hacer Un esfuerzo Por profundizar Las diferencias Muy importantes A nivel De cada uno De los países En términos Del perfil De nutrición De salud De alimentación Y obviamente De enfermedades Crónicas Hay muchas Diferencias En Guatemala Que no estamos Que no podemos Abordar Necesariamente De la mejor Forma Porque Tendemos Todavía A ver Todo Desde una Perspectiva Central Y en este País Que hay Un centralismo Histórico ¿Verdad? Entonces Yo me quedaría Con esos dos Comentarios Gestión Pública Y ligado A ello Las diferencias A nivel Territorial Que hay que Abordarlas Porque no podemos Dar una receta A nivel De cada País Excelente Gracias Y realmente Este tema Lo vamos a seguir Platicando Y Sí Porque esto Es fundamental Tenemos que Estar Planificando Muy bien Lo que vamos A hacer Porque Media vez Tengamos Claridad Hacia dónde Vamos Vamos A No quiere decir Que no hayamos Tenido claridad Anteriormente Pero Tenemos que ver Cómo El mundo Está cambiando Cómo la región Ha cambiado Y cómo mejorar Las cosas Que antes Se han hecho Y si se pueden Hacer diferente Algún punto Que alguno Quiera Remarcar O Que creen Que falta Voy a hacer Un comentario Un poco fuerte Pero quiero que Lo tome Incap De buena manera Durante los 75 años Especialmente La plática De Reinaldo Muestra Que la fuente Grande De ingresos De la institución No son los aportes De los gobiernos Esa es su inversión Que esperan Un gran retorno Pero esperan Que los funcionarios Busquen sus fondos En esa búsqueda De fondos Tu ejemplo Fue muy bonito Porque mostraste Que con iniciativa Conciencia Con interacción Con otros Has logrado Crear una unidad Grande Entonces Pero eso No ha sido general Porque es muy difícil Realmente Cuando uno ve Yo sufrí eso Tratar de buscar Fondos Adicionales Ahora En esa búsqueda De fondos Mi comentario Es el siguiente Manolo En su Último Slide Presentó Un caso Muy interesante Pero yo tomé Una frase La institución No debe perder Sus sólidos Fundamentos Y valores Y eso se refiere A cómo va a buscar Sus fondos Y desde el punto De vista Por afuera Mi comentario Es por afuera Es muy fácil Criticar Y no estar por dentro Entonces Acepten mi crítica En la parte De ciencia No ser contratistas Ser contratistas Quiere decir Que alguien viene Y les paga Unos fondos Para que hagan Un servicio Pero no los toma Como coautores Algunas veces Los ponen En el artículo Pero en la colita Sin embargo No han participado Ni en el diseño Ni en el análisis Ni en las conclusiones Cualquier cosa Que hagan Que esa relación Sea de iguales Que el uso De los datos Sea libre Para el INCAP Al final O sea Esa es la parte De coautores Lo hago Desde el punto De vista De trabajo Con aire Y nosotros Bueno Yo vi Proyectos Financiados Por nosotros En Honduras Que el Implementador Trató al INCAP Como contratista Eso significa Que cualquier acción No es de INCAP Es de fuera Yo me enteré Muy tarde Si no lo hubiera parado Porque los países Y es una política De decolonización De aire Pertenece a los países O sea INCAP Debe recibir grants No prestar servicios Por pago Esa es una La otra No anunciar Anunciantes De bajo costo O sea Muchos De los productos Que se han desarrollado Hay que ir a ver Si realmente Son los productos Que el país Necesita Si responden A una necesidad Y si su formulación Es la correcta Especialmente Ahora que tenemos La doble carga De la nutrición Entonces Mucho cuidado Porque todo eso Tiene que ver Uno cuál es La necesidad Que el producto Realmente responda A esa necesidad Y que el programa Sea con una cobertura Poblacional No simplemente Crear algo Decir que yo estoy Haciendo algo Y mi último comentario Que va también Con la misma línea Ayer vimos el caso Del maíz Biofortificado Que es con zinc Con hierro Y con lisina Y triptofán Lo cual está bien Pero previo a extender Si esto funciona Hay que mostrar Que realmente es eficaz Que es una de las investigaciones Que están haciendo Pero no dejar Que se anuncien Y se crean Falsas expectativas Ese maíz No va a reducir La baja talla Entonces Eso le quita seriedad Al proyecto Y le quita seriedad Al INCAP Entonces eso Tiene que tener en cuenta Para que realmente Sea una institución Con pertinencia Y que realmente Tenga influencia Buenísimo Gracias Y yo creo que Este momento Es crucial Para el INCAP Afortunadamente En este momento Todavía tenemos Personas Que vivieron Muchas experiencias Que tal vez En 50 años Nadie las va a poder contar Entonces Y esa fue la idea De hacer Esta reunión El día de hoy Como digo La conversación Va a continuar Esto solo es Es un preámbulo A lo que Queremos trabajar En el INCAP Y con el apoyo De todos ustedes Y que en 75 años Pues Tengamos Tengamos Como alguien Verónica O no Si Verónica Fue la que dijo De que si esto Podemos Documentar Los videos Todo Pero que si Podemos documentar Esto Para que esto Todo este Conocimiento Que nosotros Hemos acumulado Por toda esta Experiencia Que hemos tenido Y compartir Con tantas otras personas Lo podamos dejar Por escrito Porque de esa forma Vamos a poder Que otras personas En 75 años Estén leyendo Wow Esto era lo que se hacía En el INCAP Hace 150 años Cuando empezó Así que Quiero invitar Al director del INCAP Para que pase aquí Con nosotros Para clausurar El evento Y Darnos las palabras De cierre Sí Aquí lo podemos Quieres sentar acá O parar allá Como Pásese Gracias Voy a sentar Me han invitado A sentarme Para la foto Gracias Yo creo que Estos 75 años Del INCAP Como decía Mi abuelo No se defuman En pipa Hemos visto La trayectoria Y el legado No podemos Vivir el pasado Pero tampoco Podemos enfrentarnos Al futuro Sin conocer el pasado No podemos Vivir Experiencias De nuestros abuelos Si nosotros mismos También no la No la Enfrentamos Pero debemos Escuchar Y eso también Es parte De esta Cadena De conferencias Que hoy Culmina Con personas Que como dice Manuel Han vivido Toda esa Tradectoria Y también Tal vez es fácil Dar opiniones Desde afuera Pero Pero más aún Y más difícil Todavía Es tomarlas Y transformarlas Y llevarlas A cabo Y como dije También al principio De ayer De las conferencias Yo esperaría Que el INCAP Tuviera Todavía 75 años Más Y en los próximos 75 años Más Lo más probable Es que No estemos Nadie O muy pocos De los que hoy Estamos aquí Y para mí Esto también Es parte Del legado De la historia Y del cumplimiento De los 75 años Haber Hecho Este recorrido De acciones Y actividades Pero también Con la responsabilidad De escuchar De aprender De tomar la iniciativa Y de aplicar Manuel lo comentó Hace poco Y tal vez No se entendió Muy bien A partir del próximo año Tenemos un nuevo director Directora Y estoy totalmente De acuerdo Y ya desde ayer Estuvimos Planteando la necesidad De recolectar Y unificar Toda esta información Y toda esta recopilación De ideas Para futuro Yo creo que es fundamental Mantener El legado histórico Que para los próximos 75 años más Vuelvan A revisar Qué ha pasado Qué no ha pasado Y de seguro Qué falta por hacer Nada es perfecto Estamos seguros Y convencidos Que el INCAP Ha tenido Una relevancia Importante En la historia De la nutrición De Latinoamérica Y del mundo Y esperamos Que siga teniendo Ese papel En otros 75 años más Pero para seguir Pero para seguir Ese papel Necesitamos También Transformarnos Cambiar Y tal vez No necesariamente Vivir De la época De oro Del INCAP Sino tener Una visión Todavía Más A futuro Y adelantarse Y no solamente Resolver los problemas Que tenemos hoy día Sino adelantarnos A entender Cuáles serán Los problemas Que aquejan En los términos De alimentación Y nutrición En el futuro Enante Me encantó La exposición Del doctor Delgado Cuando al final Utilizó La inteligencia artificial ¿Cómo va a afectar También La inteligencia artificial En la generación La comunicación Y en la aplicación De conocimiento? Allá También debe ir Parte de la visión Del INCAP Yo la verdad Que me siento Extremadamente Complacido De estas actividades Que hemos tenido Durante Toda la semana Tomamos muy en serio Las recomendaciones Y las opiniones Pero también Quisiera resaltar Algo muy importante Se reconoce Al INCAP Pero también Se debe reconocer Al personal Que está detrás Del INCAP Y no solamente A los grandes Investigadores Que han sido La generación Y han sido El motor Para que el INCAP Haya seguido Manteniéndose En esos 75 años más Ha sido un elemento Sumamente importante La generación De investigación Pero detrás De la investigación Detrás De los investigadores Detrás De las acciones Han habido Personas Que no son Investigadores Que no son Científicos Pero que Hacen Que ese Trabajo Esa Información Ese conocimiento Se transforma En acción Y ellos También son Importantes De reconocer En estos 75 Años De INCAP Hoy Durante toda La semana No podemos Dejar De reconocer Al doctor Screenshow A Bresani A Béar Torun Y es muy fácil Porque como dicen Ustedes Volvemos 75 años atrás Y lo encontramos En los papers Pero no encontramos Por ejemplo A Milcar Betetum Con 35 años De servicio Que actualmente Es el administrador Del INCAP No encontramos A Betty A señora Betty Que ha cuidado Por más de 30 años A los niños Del INCAP ¿Por qué? No encontramos Y esos son nombres Que yo me estoy acordando Porque lo encuentro Hoy en día No encontramos A Valesca Carranza De cooperación técnica Que cumple 35 años De servicio Y bueno No voy a dar El listado Porque ahorita No lo voy a Ahorita más tarde Lo vamos a reconocer Pero sí La idea es Que al final Hay mucha Muchísima gente Aparte de los Grandes investigadores Que hoy Y durante esta semana Llenos 75 años Del INCAP Damos la oportunidad También Para reconocer Así que Nuevamente Muy complacido Creo que ha sido Muy exitoso Y hoy No había visto Hacia atrás Estamos sumamente Con la casa llena Con la presencia También Del doctor Delgado La licenciada Carolina Ciuta También Que ha sido Parte de la historia Con 10 años De servicio Como directora Del INCAP Que también Se encuentra Ahí con nosotros La primera mujer Directora Del INCAP Y que le tocó Un periodo Muy difícil Que todos Lo han mencionado La salida De OPS Como fuente De financiador Importante Bueno Nos quedan Muchos retos Y esperemos Afrontar Con entereza Y dedicación Otros 75 años Más Muchas gracias 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 Vamos Ya Terminamos La actividad Gracias Gracias. 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 Gracias.